Hola que tal gente de youtube, hoy les traigo un nuevo video gente, en esta ocasión les traigo una inversión con la cual la semana pasada yo saque 10.000 monedas por carta gente esta inversión que fue, la semana pasada yo lo que hice, vamos a ver y pude haber sacado más incluso, fue a este Ndidi, lo compre cuando estaba a 55.000 monedas gente yo soy de xbox y vean lo que, ahorita esta por 63.000, ahí son 100.000 pero se puso a 77.000, este Ndidi, gané 15.000 monedas por carta, menos el 5% de A, como 12.000, 13.000 monedas por carta ¿Cómo lo logré? Comparando los sábados en México cuando estaban más baratos los IF y vendiendo los jueves por ahí martes, martes jueves, que es cuando están más caros, vamos a ver la tabla para que demostrarles eso, aquí vemos el 7, hubo un punto bajo y aquí hay un punto más bajo el 6 el 6 es hace una semana, el domingo pasado y vemos si fue su punto más bajo, aquí es 59.000, pero es el promedio del día hubo puntos en los que estuvo a 55.000, que fue cuando yo lo compré y aquí tuvo un punto alto, 67.000 y 69.000 como ven, 71, 71, 71, aquí es donde yo lo vendí, se supone que hoy todavía estuvo a 71 pero al parecer ahorita hay unos baratos, vamos a buscar, voy a buscar en el mercado si es cierto esto entonces es más que nada una inversión gente, lo que yo hago aquí, para conseguir algunas monedas se consigue bastantes monedas, ya entre más monedas tengan pues más pueden comprar de hecho si acabo de buscar en el mercado y no sé que hay ninguno por 63.000 vamos a ver cuánto está más barato están por 71, o sea, está mal esto de Foodbin, están por 71 pero bueno, como les mencionaba gente, damos el team of the week de esta semana a ver qué es lo interesante de comprar primero vamos a descartar jugadores, Inmobile, Dybala y Gómez no me parecen para empezar muy caros para invertir Inmobile no creo que es el más barato para invertir de esos tres no creo que suba, vamos a otros que me parecen clave Plea, Berwine, ojito con este Semedo, Wesley, este Mollet es un poco más de inversión más segura pero no creo, es más difícil que suba Este Hernández también tal vez puede subir y Adama, después de esos precios que deberían de comprarlos empezamos por Plea Plea es un jugador que puede subir a unas 20.000 monedas porque pues la liga es un desliga y es un jugador que llama un poquito de atención para MSO si lo pueden comprar por abajo de 12.500 monedas es una inversión segura cuando se hagan las recompensas de squad battles lo trataré de comprar por 12.500 a ver si puedo llevarme alguno luego Berwine, este es interesantísimo gente por menos de 25.000 monedas ya les digo yo que va a valer completamente la pena estoy casi seguro que va a subir hasta más de 38 como vemos ahorita según el mínimo está a 38 y obviamente vemos sus puntos siempre están arriba de 30 si lo pueden comprar gente por menos de 25 les estoy seguro que va a subir fácil a 38 otra vez luego pasamos a a Semedo Semedo si lo pueden comprar por menos de 65.000 monedas obviamente va a venderse más caro va a subir como unos 80 yo creo vean 80, 80, 80, 80, 80 estado y ahorita está hasta 100 puntos barato incluso por menos de 70 diría yo gente que que está bien eh para que se lo apunte por menos de 70.000 monedas yo los más interesantes que podría serán Semedo y Berwine son los que más les veo posibilidades de subir así que yo me apuntaría a esos a la lista Semedo y Berwine Semedo Berwine y que otro lo vería les mencionaba Wesley Wesley también por menos de 12.500 monedas es una apuesta segura porque no podemos perder monedas y puede subir hasta unas 20.000 monedas Moyet está Descartes también es una riesgo de seguro porque no podemos perder monedas pero tampoco aseguro que suba mucho unas 12.500 tal vez 13.000 y Teo Hernández este no creo que suba tanto pero tal vez si llega a estar un punto más abajo de las 35.000 monedas si lo vería Adama es un poco riesgoso porque como es carrilero de hecho no llama tanto la atención así que por abajo de 22.000 estaría bien en Xbox obviamente en Play yo ¿qué precios vería? Berwine ya está por los 26 yo lo vería Berwine por unos 22.000 monedas para abajo Plea igual 12.500 al igual que que este Wesley el Wesley ahorita está 11.000 lo podría comprar gente Moyet Descartes igual Adama menos de 20.000 monedas 22 Hernández menos de 38.000 monedas por ahí y falta Cemedo que por menos de 70.000 monedas estaría bien así que hasta aquí estaría el video de hoy dejen su like comenten y suscríbanse y díganme si van a invertir en esto gente con lo que yo tengo muchos beneficios cada año así que hasta el próximo video ¡Gracias! 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 ¡Gracias!